¿Te permite subir bailando la plataforma? Lo tengo que hacer todos los días. Mirá que lindo es. Ya las estuve cocinando. Ya están. Colorcito, lindo, mis amores. Bueno, todavía están crudas. Hola, bebé. No, falta todavía. Falta, falta. Salsa. Salsa. Cebolla, morrón, apio, lo que tengan, ajo, todo lo que tengan en casa. Oh, y el ruidito de Connie. ¿El ruidito de Connie? Ahí está, un poquito de sal. Ahí estamos. Muy bien. Un poquito de pimienta. Esa. Muy bien, ve qué lindo. Ahí está, le vamos dando un poquito así, cosa de que no tenemos coloración, no buscamos coloración acá. Nada. Nada, no importa el corte, no importa nada acá. Esto se va a hacer una salsa rica, rica, rica. Le vamos a poner también algunos otros condimentos como orégano. Orégano. Ají molido, póngame. Ají molido. Bueno, a ver, así rápido, rápido, así ya tenemos. Un laurelito. Tiene laurel por ahí. Muy bien. Eso, me gustó. ¿Y sabes qué? Ahora, esto está re caliente, ¿no? Tráiganme el tomate. Vamos a abrir acá. Bien caliente. Esa. Yo me corro. Muy bien, ya está. Esto. Esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se siga cocinando. Vamos a meter ahí todas las albondiguitas. Ahí está. Y le vamos a dar tiempo porque después comemos. Armamos los sanguchitos. Me gusta esto así. Me encanta. Me encanta. Dejá de poner una. Dejá de poner una. Dejá de poner una. Dejá de poner una antorcha. Oh, la antorcha. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Fantástico. Esto lo dejamos. Esperamos entonces, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí.